Lo que vamos a trabajar de fondo, como siempre digo, si por alguna razón no les da tiempo terminarlo en lo que yo voy por un próximo elemento, lo que hace es que lo deja y continúa más adelante. Vamos a repasar los materiales C. Recuerden, trabajamos mucho por presión, por presión de material, no por presión de que tenemos que hacer. Ahora, si usted tiene, si vamos a trabajar un cielo, el cielo va a tener bastantes colores, así que yo les recomiendo, vamos a hacer, si tenemos nuestro papel. Vamos a empezar, por ejemplo, esto es un ejemplo, no tienen que dibujar nada. Esto es para que mientras se vayan conectando los que tengan lápiz de color, los crayolas empiecen a ver cómo lo van a trabajar. Va a haber diferentes cambios. A medida que yo empiece a pintar, yo voy a pintar un color. Usted no va a empezar conmigo. Esto es para los de crayola y las materiales secos. Existo en eso. Si yo pinto un color, usted va a dejar una línea suavecito. Y va a decir, a seguir distribuyendo poco a poco. Déjame yo apretarlo. Va con líneas a distribuir las áreas de colores. Un aproximado de lo que yo voy a trabajar. ¿Por qué? Porque si yo empiezo con anaranjado, y todo este pedazo es anaranjado, usted va a empezar a pintar aquí. Usted sí va a pintar con crayola. ¿Por qué tiene que ser la línea suavecita? Porque entonces no va a querer que se vea ese lápiz. Entonces, si aquí va a cambiar a rosita, o a mallenta, o el color que tenga disponible, como siempre les digo, suavecito el color anaranjado. Para crear esa combinación de los dos colores. Y una vez tenga ese color más suave, comienza con el otro sobre él. Luego que termine esa unión, entonces suelta en el área con el mallenta. ¿Ok? Así va a ser progresivo hasta que usted termine todo el cielo. Suelta otra vez el color. Y entonces vamos para el próximo. Y empiezo a apretar. Automáticamente los tonos se van a mezclar. ¿Ok? Me estoy adelantando esas instrucciones. Para que aprendan a dibujar. Perdón, para que me sigan. Lo que es el fondo. Dharma, todavía no estamos trabajando nada particular. Lo que estoy explicando es lo de material seco. Si tienes crayola, pues esta explicación para ti. Lo voy a repetir en rapidito. Si vas a trabajar en pintura, pues ya mismo arranco. ¿Ok? Todavía no estoy con los que tienen pintura. Estoy con los de material seco explicándoles este detalle. Ya tienen ahí la explicación de material seco. Cualquier duda, más adelante me pueden escribir. Yo les envío el ejercicio. ¿Ok? Esto es parte de los ejercicios que trabajo en el taller de destreza creativa. Pero claro, más a fondo. Ok. Vamos a empezar. Ahora sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Me habéis dicho el saludo oficial. Buenas tardes. Bienvenido a Casa en Casa con Palad de Arte. Hoy vamos a trabajar una petición. Así que... Vamos a utilizar... Vamos a dibujar primero y luego pintamos. ¿Ok? Ok. Primero vamos a hacer un horizonte. Así que... Puede comenzar... Marcando... Una línea. Bastante abajo. ¿Ok? Luego de ese horizonte va a crear... Otra raya. Para separar los colores. Porque hoy sí vamos a trabajar nuevamente con siluetas. Así que tengo las siluetas abandonadas. Entonces. El cielo. La explicación... Los que van a pintar con material seco. Recuerden que el detalle... Del movimiento de colores... Es lo que usted me va a seguir ahora. Que déjame... Me falta un color. Lo preparo aquí. Vamos a trabajar mucho con el azul. Con el anaranjado. Y amarillo. En ese cielo. ¿Ok? La mayoría de esos colores van a estar en la parte de arriba. O si va a buscar la cintura. Ok. Vamos a empezar. Primero. Voy a coger un poquito de anaranjado. Voy a empezar con ese... Perdón. Con el color azul. Puede utilizar más de un tono de azul. Es otra... Otra de las opciones. Para que hagan la rayita. Recuerde... Hacer la anotación del tono de azul para que no se lo olvide. ¿Ok? Así que... Comenzamos con un azul oscuro arriba. Recuerde el detalle de que quede bastante mojadito para que... Para poder hacer esa difuminación entre colores. Ok. Seguido a eso, nos vamos con Mayenta. Este es bien parecido al primer taller. A los talleres que hemos hecho de... De paisaje. Pero esta vez vamos a jugar bastante con el movimiento en color. ¿Qué? Mantenga esa brocha con el color anterior. No la tiene que lavar. Porque la idea es que... Haga la difuminación... De menos. No me refuerzo. Ok. Utilice el blanco para crear un efecto... No son... Realmente no son nubes. Es ese movimiento de... Puede ser gases. O lo que crea las nubes. Pero ya eso es un poquito más... Técnico. Así que eso... Lo vamos a reducir. Lo que vamos a simular es que hay... Unas nubes dispersas por ahí. Vamos a hacer... Parece drástico el cambio, pero todavía. Una vez ya tenga ese color, recuerde. Subimos. Al principio se veía drástico, pero... Como se difumina ese color ahí. Agarre esos detalles con el lápiz, como les dije. Ese movimiento. Cuando usted termine... Cuando usted termine... Cuando usted vea el video de los colores de los repases... Me va a entender. Y empieza a pintar. Me va a entender la explicación del lápiz. Así que seguimos jugando con los colores. Este es como un nivel 2 de ese primer taller. Esos talleres que hemos trabajado en cielo. Dos tonos. Así que... Estamos usando más. Recuerde si trabaja con acrílico... Que tiene que trabajar rapidito... Para que no... Se le seque. En este tipo de pintura es bien importante... Que antes de comenzar a pintar... Observe bien. Porque si se tranca a mitad en el proceso... La pintura se le puede secar. Así que para ir rapidito... Tiene que observar lo que estoy haciendo primero. Ese primer amarillo... Como voy a difuminarlo... No me preocupa mucho... Que se mezcle con el azul. Porque a la vez que yo le ponga blanco... Se comienza a ver... Ese junto. Ya luego de ese primer amarillo... Que ya está... Como él dice... Sucio... Por el azul... Entonces... Cambia la brocha o la lava... Si no tiene mucha opción de brocha. Y ahí comenzamos... Con nuestra segunda línea de colores. Y ahora... Hoy sí que traje trabajo Pero imagínense Ya vamos por el taller 27 Ya Ya tengo que Ponerlos a trabajar más fuerte Pero realmente es sencillo Si ves como corre El color Y te mantienes trabajando ese mismo ritmo Mezclando los demás colores Prácticamente es lo mismo Así que Dispesen con un poquito De azul oscuro La idea es crear Lo mismo de arriba Esa pequeña Nugosidad Esa pequeña Área de nube La parte más difícil aquí es Los colores fríos Digo, perdón, los colores cálidos Eso es lo más difícil de mezclar Es lo más difícil de mezclar Ese toquecito De nube más blanca Ese toquecito de nube más blanca Ok Luego Va a coger el amarillo con un poquito de blanco Y en el centro Va a tirarle Como si fueran unas líneas Porque Vamos a empezar A marcar Donde va el sol Pero Lo dejé hasta ahora Porque yo lo que quiero Es que se vea Esa función Esa función De todos los colores juntos Así que por eso Es que lo dejé Para lo último Si no ha dibujado todavía Puede dibujar eso al primero Se le hace más fácil Luego dibujar Eh, pintarlo Como usted desee Déjame dejarlo Medio marcadito aquí Para que vaya Mientras va secando Y así comenzamos Con nuestro cielo Lules Pérez Saludos Es un trabajo Que tiene que Eh Jugar con el poco a poco Ok Así que va Cambiando sus colores Poco a poco Vamos para la parte de abajo Para utilizar Los mismos colores Que usamos arriba Para Trabajar Trabajar el agua Pero en esta ocasión Quiero que cojan El azul oscuro Lo mezclen con el verde Lo mezclen con el verde Vamos a crear Un tipo de Turquesa oscuro Un tono oscurito Y vamos a empezar Y vamos a empezar a marcar Ese horizonte Si por alguna razón No tiene variedad de colores Para hacer el turquesa Y comienzas a mezclar Y comienzas a mezclar un poquito De azul con negro Para marcar la silueta del mar Y comienzas a pintar la parte de abajo No las 20 corridas Porque va a haber Ya vimos cuando yo termine Para ver por qué No lo estoy pintando Se puede concentrar En la esquina Y le crea Pequeñas manchas A los lados Jocelyn Te siento en estrés O es que te gusta Cuál de las dos Tú estás graduada Ya tú estás graduada Este movimiento Es el que ustedes Van a dibujar Si van a trabajar Con lápiz de color Es bien importante Que los detalles De los colores Usted va a marcar Ese movimiento Ok Por eso Le mencioné al principio Que lo primero Que va a hacer Es Hacer es Marcar todo el movimiento De tono De colores Yo prefiero que usted Lo marque primero en lápiz O utilizando quizás El mismo Eje cráico del color Para que se acuerde Antes de pintarlo Porque prefiero Que vea El video nuevamente Y lo pinte con calma Es una ventaja Para poder trabajar luego Bien los colores De la forma en que le mostré En la misma página De Facebook Busca De Palladia Te busca los videos No están los videos Y ahí están todos En YouTube Están los videos Hasta el Seis Todavía estoy subiendo Esa parte de la producción De Ok Vamos a empezar En ese espacio A Aplicar los colores Que tenemos arriba Porque vamos a hacer Que se más refleje Esos colores Si no tiene mucho pincel Recuerde Limpiarlo Ok Si va a reflejar Quiere reflejar Esa luz Este color más claro Tiene que cambiar el pincel O lavarlo Estamos trabajando Con los colores oscuros Porque con el mal Vamos a tener Varios tonos Recuerde que está reflejando Lo va a poner De mismo olén Que aparece Pero al revés Anaranjado Amarillo Hacia arriba Ok La luz La luz Que va La parte más brillosa La vamos a trabajar Cuando breguemos el sol Así que por ahora Manténgase mezclando Los colores oscuros Y como le he mencionado Trabajando el agua Mueve ese pincel En zig zag Para Que se vea movimiento En el agua Tiene asignación Lo sé Pero ha hecho un montón Así que Se te va a hacer fácil Cada vez en tiempo Recuerde Según la marca De La calidad de pintura Que pueda tener En el momento Es lo que Va a ayudarlo A pintar Si merece pintar Dos capas O va directamente A la primera Marisa En la parte En la parte De paladiante Donde están los videos Ahí están Todos los talleres Y abajo Ya dominan Esta parte Esta es la parte Más fácil Más fácil De lo que Les voy a demostrar Ahora Todo negro Esta es la explicación Más fácil Que van a tener Hoy Este taller Tiene una intención Este taller La intención Es bien sencilla Hoy van A trabajar El pulso No es lo que Están viendo Hoy es el pulso Y ya mismo Empieza el taller Estamos preparando Todavía El tema En el pulso Estoy grabando En el pulso En el pulso No es loco No es loco No es loco ok refresquen el de final en el color si no le gusta por alguna razón arriba siempre les menciono que eso va a variar de la marca que tengan disponible no solamente la marca es es que hay una pintura que al tener menos pigmentación pues parece que se queda en media transparente, se usa mucho para los papeles así que si por alguna razón no le gusta como quedó le da otro toquecito este lo que voy a hacer es que lo voy a pasar rápido esta mano para acelerar y se vaya secando para ir a la parte más importante del taller yo se lo olvide que esto es una preparación nada más de si tiene poca disponibilidad de color intente con anaranjado azul o sea colores básicos la idea es que pueda entrelazar los colores y que ese cielo coja diferentes tonos así que no se sienta limitado si la cantidad de colores que tiene es poca una vez que lo practica al momento que tenga la disponibilidad de otros colores créanme que le va a salir espectacular voy a hacerle un poquito más nube para que lo vean para que se sientan presionados de que tienen que trabajar con nubes no mentira voy a ponerle más clarito esas nubes bien suavecitas quiero poner nube para salir de ese cielo plano como lo digo que hemos trabajado de hecho la nube le va a ayudar mucho la transición entre colores como va mucha mucha información mucho trabajo les traje hoy este taller lo guardan lo ten en pendiente para que lo estudien mucho esta combinación de colores cuando usted la logre va a hacer cielos pero espectacular así que este taller le pueden dar safe en su profile y lo estudian mucho le estoy dando este taller es bastante se acerca bastante técnico con la mezcla de colores estoy haciendo a propósito parece complicado pero la idea es también dejárselos en la página para que lo puedan estudiar todos todos los talleres al ya realizarlo automáticamente usted va a aprender algo y que puede empezar desde el primero si no se siente listo todo yo le doy una explicación sencilla y cuando llegue a este va a tener la confianza de lograrlo esto es una forma mínima de trabajar lo que ya hemos hecho en combinación de colores ok último toque para ir quien sabe cual es la petición tengo una la petición es que quieren aprender a trabajar palmas que le traje el ejercicio le traje el ejercicio del fondo para que trabajen bien ese cielo y luego nos vamos con las palmas lo más importante sigan y cuando ya estemos en las palmas el detalle es que esté relajado tire esa brocha con seguridad ok coja el blanco lo tiramos hacemos el círculo luego que esté blanco le vamos a dar un toquecito amarillo pero recuerden que nos vamos por capas ok gracias gracias como van concentrado yo sé ok vámonos para las palmas además arreglar un poquito ese blanco no he terminado con eso estoy buscando un pincel limpio que lo veo que se me estaba manchando y no quiero que ahora sí estaba cogiendo un poquito de anaranjado y no quería que cambiara tanto de color que cambio el pincel ok ya mismo le vamos vamos para la última mano del mar ahora lo que quiero que adelanten es lo siguiente antes de adelantar lo de la palma que vayan a la parte de abajo porque ya esto lo saben ya ven la silueta de la grama es cuando ponen la brocha donde empieza el color negro y de ahí hacia arriba se va en diferentes direcciones para que cambie el movimiento de la grama ok diálogo bastante grande que se vea que hay bastante grama entonces adelantando mañana tenemos arte terapia y el viernes seguimos con el estudio de la teoría de color ok los talleres de los bienes bien importante si no tiene pincel finito utilicelo de lado ok y recuerden el detalle la palma comienza finita abajo así que primero lo más recomendable es que la ubique luego de esa línea de ubicación comienza a bajar con la próxima y poco a poco va aumentando el grueso luego que tenga esas dos líneas lo pinta en el centro que pasen acerca de la díaz que no se vea un poco de la gloria y de la gloria que no se vea un poco y en el centro se vea la gloria y y la gloria se vea la gloria que no se vea si la gloria si quiere trabajar con perspectiva pues trabaja una más pequeña pero siempre empieza de la misma forma y de una línea y luego la próxima para ubicarla con el tamaño sabe cuál es el palma está más cerca de usted puede estar más lejos vamos a hacer tres palmas tienen una intención así que la tercera la van a tirar parecida a la pécala de la otra pequeña así que repetimos el proceso para la parte de arriba esta penca tire primero líneas siempre repita la idea de ubicar su palma, su árbol tirando las líneas donde van donde las quiere mostrar y aquí se encuentra y así que muy bien ya Ya están ubicados, ¿verdad? Ya tenemos tres palmas, pero vamos a hacerle un detallito en las dos palmas juntitas, que yo sé que ya lo están esperando. Vamos a hacerle la hamaca, como es silueta. Pero voy a hacer la forma solamente. Sí, yo sé que es una tortura por lo que estamos ahora, pero vamos a pintar y después nos gozamos. Va a llegar el día, todo pasa. Así que mientras tanto, pues, sacamos esos deseos y los ponemos en arte. Hablando de eso, hoy es celebrar el Día Mundial del Arte, así que... No celebramos los artistas, no celebramos todo lo que hacemos, arte, ya sea para expresarnos, para liberarnos de estrés. O para liberar cualquier lucha que tengamos. Así que... Qué buena forma de celebrar el Día pintando, ¿verdad? Ok, pencas. Las palmas arriba. Mantén el pincel de lado y rapidito. Lo que va a hacer es que va a tirar esas líneas desde el centro. Cambie las de ubicación. Nunca las deje en el mismo sitio. Ni en la misma dirección. O sea, abajo. Luego comienzas... Para cambiar el movimiento. Voy a coger pinceles de más atrás para que lo puedan ver. No tengo la mano muy pegada. Este ejercicio lo van a repetir en todas las pencas, así que si hizo 10 pencas, pues... Sabe que va a tener que hacerlo en 10 pencas. 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 100 pencas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Palma no quiere que parezca un flambo, llámela. Mantenga, para que no se vea como un árbol, cambia la dirección de esas líneas. Estoy terminando ya la última palma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a poner unos piquitos para que parezca que está por abrirse. Si quieres un detallito más a esa palma, digo, a esa maca que está un poquito con lupe, lo puede hacer. La idea es, no le puede dar mucho porque no quiero que se mezcle con el movimiento del agua. Así que puedo utilizar un poquito de gris. Para eso. Voy a dar el color que le mencioné al sol. Si no quiere que se vea muy negro, si no quiere que se vea muy negro la parte de abajo, pues le hacen el detallito del amarillo oscuro, darle un poquito de luz. Solamente el área que está fuera de la palma, lo que no pueden hacer donde está la palma porque la palma le está creando sombra. Así que haga los detallitos de luz en la grama en las secciones que no es la palma. Y las siluetas se prestan para miles de cosas. Puedes poner un delfín brincando, puedes ponerle la sombra de un perro. Para todo eso se presta a las siluetas. Entonces, como último detalle, un poquito de amarillo en ese sol, perdón. Lo voy a dar con un poquito de blanco. El blanco los va a ayudar para que se vea bien iluminado ese sol. Con esa misma sobra del sol, lo aplica nuevamente en el agua. Vamos a soltarle un poquito de nubes al frente del sol para que se vea bien. Vamos a simularle un poquito de nubes afuera. Esa nube puede hacerla con la parte seca todavía que tiene del sol. Que hace que lo arrastre hacia la parte de afuera. Y ahí tenemos nuestro paisaje de hoy. Si tiene duda con el lápiz de color, me escribe. Y yo le envío el ejercicio nuevamente. Ok. Espero hoy poner la galería de fotos que tengo pendiente. No es que la tenga abandonada. Es que tengo... He tenido muchos talleres. No me he sentado con eso. Pero, le prometo que la galería de los cuadros pendientes, las piezas pendientes, baja. Ok. Cerramos con este detalle. Ahí tenemos nuestra pieza de hoy. Ahí tenemos nuestra pieza de hoy.